Música Se termina Puey El mejor caballo del año Le guste o no le guste Lo nieguen mucho o no Es el mejor del año Es el campeón nacional Y ahí está Juan Ramón Con la puta arriba agradeciendo Agradeciéndole al país sincero Agradeciéndole al país sincero Ese cariño que hoy les están brindando Gano la gente Del Vida Nueva de San Bautista Gano la gente de los Poyes Los campeones nacionales Reciben el cariño del fraile Música 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 Acuquinao junto a una mata Que hace chiflar enfurecido el viento Dándole lanca a la garuga el agua Y entumido de frío hasta los huesos Allá que el crudo atardecer dejó Al pobre gatea o viejo Música Lo había largao allí pa' que murié Flaco y sin fuerza ya cansado y hambriento En un camino que era puro mar Y andé no iba a encontrar ni un pasto seco Y lo que es peor solito Frente al rigor del despiadado invierno Al cruzarme con él sus tristes ojos Apagados por el tiempo Me miraron de un modo cuasi humano Y un relincho que a casi juez y un ruedo Se le escapó por entre los dientes tronchos Y me puso como una espina al pecho Música Entonces yo media llegué despacio Le hablé como se le habla a un compañero Le palmié las costillas Que por poco ageriaban ya el pellejo Y acabé por llevármelo de ti Atándole una soga en el pescuezo Música Música ¡Gracias!